Se aproxima nuestra adiós por capricho del destino Ignorando que este amor llevaba muy buen camino Pero nunca imaginé que el silencio llegaría a tu corazón que fue Mil canciones de arregría Te he querido agradecer lo que tú me has enseñado El idioma del amor, reprendido enamorada De tu tiempo y de tu voz, el cariño que sentía Hoy se acerca el adiós, hoy te pido vida mía Antes que te alejes avísame Antes que me dejes avísame Antes que te alejes avísame Antes que me dejes avísame Sin falta quiero sentir la caricia de tus manos Al momento descubrí una sonrisa de tus labios Daste amor un triste adiós Y por siempre despedida El recuerdo de los dos Lo tengo en mi vida Te he querido agradecer Lo que tú me has enseñado El idioma del amor Lo he aprendido enamorada De tu tiempo y de tu voz El cariño que sentía Hoy se acerca el adiós Hoy te pido vida mía Antes que te alejes avísame Antes que me dejes avísame Antes que te dejes, avísame Antes que me dejes, avísame Antes que te dejes, avísame